Y aunque tú Que me has dejado en el abatón Y aunque tú Has muerto mi ilusión De amartecirte con justo en color Y en mis noches te colmo Y en mis noches te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y que yo lloro Y aunque tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi hija Allá en el Guadalquivir Hay las gitanas En la baja Los niños y en la orilla Viendo los barcos pasar Agua del limonero Agua del limonero Agua del limonero Y aunque tú Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro Y aunque me cueste morir Contigo me voy mi negro Y aunque me cueste morir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir